Vamos a la casa del meteoro que arrastra su grito en el cielo. A su proa damos el salto y así empieza nuestro vuelo. La Virgen y el astronauta aquí han reunido sus ojos, doblando el ancho espacio donde el otro somos nosotros. Canciones se cantan y risas son las que aquí van riendo, donde vuelve a raíz de niño el que iba envejeciendo. De tan abstractos que éramos, pasamos a ser los más simples, los que en una pura estrella desciframos lo que se dice. La estrella que corona el árbol es la misma que surca lo más hondo, la que en dos y en del piélago, de este cuarto y del cosmos. Si no tienes ojos de niño para verlo, quizás un soplo pueda ayudarte. Cierra los ojos, duerme los párpados, sólo el sueño va a despertarte. En el aire se dibujan los ademanes de los tres reyes que no descansan. Si cuentas sus pasos y sumas, verás que los números no te alcanzan. ¿Por qué este es un viaje que no termina? ¿Por qué el paso que da la llegada a una nueva carrera te arroja, multiplicando las vías lácteas? Vamos a la casa del meteoro que arrastra su grito en el cielo. A su proa damos el salto y así empieza nuestro gran vuelo. Oro para el dueño del mundo, incienso para el amor y sus leyes, mirra para el dolor más profundo. Suspiran borricos, astros y bueyes, porque en la línea de lontananza vienen llegando los tres reyes. La espera se vuelve esperanza, la tierra sus ángulos pliega, para cantar bienaventuranza. La noche el velamen despliega, el triángulo su perfección, donde lo exacto se entrega, y lo que era silencio es acción, lo que era zozobra ahora certeza, y el latido se vuelve canción. Tres coronas para tres realezas, y un cetro para el rey que ha nacido, y un bálsamo para tu tristeza. Tres marías en el cielo enmudecido, y una nave espacial que lo hiende, y un consuelo para el afligido. Tres clavos donde el dolor se aprende, donde se desgarra el universo, y el instante donde todo se comprende. Para Melchor, este blanco y tibio verso, para Gaspar, este segundo, para Baltasar, el negro y su reverso. Y oro para el dueño del mundo, e incienso para el amor y sus leyes, y mirra para el dolor más profundo. Señor, a tu vasta y dúctil mano hoy entregamos este cascarón que en el aire se va desvaneciendo. A la húmeda, dulce tierra sabemos que ofrendamos lo que contuvo la llama que hoy a ti va ascendiendo. Sabemos que no hay misterio mayor que el movimiento, que tanto a la rueda y los satélites hace girar cantando. Sabemos, pero olvidamos, que lo que se va silenciando, tal vez nosotros no le oímos, pero sí lo escucha el viento. Ayúdanos a comprender que lo que se pierde en algún lugar es encontrado, como un acertijo que al fin se comprende, que por cada agujero negro hay mil estrellas que se encienden. Permítenos ver en el rostro que hoy se empieza a desdibujar, en este rostro donde el recuerdo de los días se deshace, el rostro de aquel que hoy en su infinito milagro renace.